Nosotros a raíz de la pandemia, obviamente a nivel mundial, la idiosincrasia de nuestro centro cambió un poco, entonces empezamos a dedicarnos a crear recursos educativos y recursos virtuales que sirvieran como apoyo a los centros educativos de nuestra región en concreto, una región que se llama Castilla-La Mancha. A raíz de esto, desde la Consejería de Cultura, se nos propuso virtualizar algunos museos y algunos parques arqueológicos de la región para acercar también la cultura a los centros educativos, no solamente a los centros educativos, sino a la población en general, en un momento en el que nadie podía visitar un museo físicamente. Entonces, pues surgió así, se nos propuso desde la Consejería de Cultura y nosotros lo que hicimos, porque nosotros somos educadores, somos maestros, entonces pues lo que hicimos fue adaptar un poco esas visitas al entorno educativo, es decir, que un profe en un colegio cualquiera, público de nuestra región, pudiese coger esa visita virtual y usarla en sus clases. Entonces, nada, pues hemos realizado 11 visitas virtuales a 11 museos de la región y 5 parques arqueológicos. Eso es lo que hemos virtualizado. Hemos realizado algunas presentaciones y luego hemos puesto una parte de adaptación al entorno educativo a través de la gamificación. Comenzamos la visita. Cada visita llevó a tomar unas entre 200, 250 fotografías en tres dimensiones, en 360 grados, perdón. Aunque luego seleccionamos bastante, si cada visita virtual tendrá unas 120 más o menos, ¿vale? Quedaría con unas 120. Dentro de la visita, pues hemos incluido al principio, normalmente es la entrada del museo, como podéis observar, normalmente un vídeo de presentación, ¿vale? Vídeos de presentación. Vídeos de presentación que están incluidos en las páginas oficiales, pero vamos que Finlink tiene la gran facilidad de poder incluir cualquier tipo de vídeo, ¿vale? Entonces, también hemos incluido a lo largo de la visita etiquetas con información que nos van guiando un poco a lo largo de la visita. Entonces, vamos avanzando. Encontramos la primera sala del museo, donde tenemos etiquetas que nos indican que nos vamos encontrando y continuamos. De esta forma, pues vamos avanzando por las diferentes salas, viendo toda la información que nos ofrece el museo, incluyendo todo tipo de recursos, desde vídeos, fotografías, imágenes planas, fotografías planas que nos acercan mucho a cualquier objeto que no pueda estar muy detallado dentro de la fotografía en 360 grados, pues nos van acercando un poco a todos los recursos que nos ofrece el museo. Y esta es la forma en la que nosotros hemos desarrollado las visitas y hemos ido trabajando con esta herramienta que para nosotros, la verdad que este curso pasado ha sido bastante importante y ha sido fundamental a la hora de desarrollar nuestro trabajo. Entonces, nos ha servido como herramienta base, dado que las vistas virtuales están basadas obviamente en Thinlink. y y y y y y y y